¡Cuidado a tu voz! Fue el segundo museo en construirse en la isla de los museos y fue pensado como una ampliación para albergar las colecciones que no podían ser exhibidas en el Altus Museum. Entre estas se encontraban las colecciones de objetos del Antiguo Egipto, colecciones históricas y prehistóricas, la colección etnográfica y la de grabados. ¡Suscríbete al canal! La entrada general es de 12 euros y está abierto todos los días desde las 10 de la mañana a las 6 de la tarde, excepto los jueves que cierra hasta las 8. Las audioguías están disponibles en varios idiomas, incluyendo el español. La entrada general es de 12 euros y está abierto todos los días desde las 10 de la tarde, excepto los jueves que cierra hasta las 10 de la tarde, excepto los jueves que cierra hasta las 10 de la tarde, excepto los jueves que cierra hasta las 10 de la tarde. Entre los objetos que se exponen destacan el joven de Sancten y el sombrero de oro. Pero lo más importante de este lugar es la famosa escultura del año 1330 a.C. de la reina egipcia Nefertiti, que lamentablemente no están permitidas ni las fotografías ni el video. Pero desde la sala contigua lo puedes retocar muy a lo lejos. Bueno, acabamos de entrar a ver el gusto de Nefertiti. No están las fotos permitidas, como bien lo sabrán. Pero, bueno, creo que este museo vale la pena nada más por eso. Este de aquí es como una réplica, o más bien como una estatua inacabada de lo que es el gusto de Nefertiti. Pero es exactamente, bueno, muy parecido, no es exactamente igual, pero sí es muy parecido. Está sobrevalorado el hecho de que no le puedas tomar fotos, es como que ilógico. Además, hay un montón de postales y cosas así por el estilo que no es como que sorprendente y maravilloso, pero bueno. Amigos, muchísimas gracias por mirar este video. Si te gustó, no olvides regalarme un pulgar arriba y compartirlo con toda la gente bonita de la galaxia. Nos vemos la siguiente semana. ¡Chus!